hola les traigo la actualización del mapa para la versión 1.51 y también el mod de contenedores y cargas en su más nueva versión para usar las cargas de contenedores deben ir a comprar el remolque portacontenedor de 40 pies las cargas las van a encontrar en el mercado de mercancías las cargas para este remolque hechas por mí comúnmente pesan siempre 20 toneladas las que tienen un icono de contenedor refrigerado son las nuevas y las que no son las cargas de contenedor normal este es el orden de los mods cuando vayan a instalar el mapa recuerden que el mod de contenedores es opcional al crear su perfil y haber activado los mods primeramente al final recuerden cambiar el módulo de mapa a copan mvd ya que por defecto viene california si no hace esto el mapa no funcionará les dejo con una ruta desde ocotepeque hasta la frontera con nuestro hermano país el salvador sugestores es la oxygen escape el primer mapa al dép�ores es 2 ruta desde ocotepeque hasta el menos aguda Gracias por ver el video. 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 Gracias.